En este encuentro educativo convocado por el Partido Obrero, principalmente en la comisión de docentes, partimos por un lado de una caracterización general de la situación, tomando fuertemente lo que ha resuelto el Consejo Directivo de ADEMIS, que es convocar una jornada nacional de 36 horas de lucha a nivel nacional, participando de la movilización el día 27, de Plaza de Mayo a Congreso, por el conjunto de las reivindicaciones generales del movimiento obrero. Yo soy Santiago, de los UJS Secundarios. En nuestra comisión discutimos, bueno, de qué forma vamos a organizar a los estudiantes secundarios en base a luchar contra esta reforma que hoy en día se aplica acá en la capital y que recorta más de 140 orientaciones y de gran a nuestros títulos. La Comisión de Universidad del Encuentro Educativo discutió cómo esta reforma está en pleno desarrollo al interior de las facultades de la universidad e incluso de sus colegios preuniversitarios. Tenemos reformas muy negativas, donde los colegios de la UBA también les quitan como ya pasó su momento y esto se quiere reforzar más todavía ahora, las materias como historias que defían los últimos años. En las facultades tenemos un proceso de gradación de las carreras. Estuvimos participando en la comisión artística de este encuentro educativo. Las conclusiones generales que salieron de acá es que, bueno, la reforma educativa impulsada por el quillenismo, por el macrimo, por el UNEN, han aplicándose en las escuelas artísticas, traduciéndose en manera de privatización de los contenidos, proliferación abundante de los posgrados arancelados, cursos de extensión arancelados, y también vaciamiento de las carreras de grado y restricciones al ingreso de las carreras. Bueno, soy Laura de la UJS, de Terciarios del Joaquín B. González. En la comisión que tuvimos hoy estuvimos discutiendo fundamentalmente sobre el problema que tenemos los terciarios en la capital federal. Es por una doble vía. Por un lado, a los estudiantes que estamos cursando hoy nos reforman la carrera constantemente, pero al mismo tiempo, cuando nosotros nos recibimos, sufrimos nuevamente el golpe de gobierno, tanto nacional como de la ciudad, que en esta última semana quedó muy expresado con la creación del Instituto Valor Docente, que cada vez flexibiliza más nuestras condiciones de trabajo. Las listas que la UJS va a presentar a las próximas elecciones universitarias van a ser la lista de la defensa de la educación, la lista de la defensa de la salud pública, y la lista que van a defender los reclamos de todos los estudiantes, todos los trabajadores, todos los docentes, contra esta reforma capitalista, contra esta privatización que se va profundizando al interior de la universidad y que amenaza todas y cada una de las conquistas que tienen los estudiantes y que finalmente son las conquistas del pueblo argentino.